Y no les quiero estar una respuesta, sino mi interpretación de por qué voy a invitarme y que puedo estar acá, haciendo acá. Sobre todo, aparte, cuando vi el tema del panel en el cual me tocaba participar, un poco por mi formación, me puse a estudiar para ver de qué se trataba y me di tres o cuatro papers de ciencia no hecha. Que, bueno, varias cosas había leído de las que se presentaron ahora que me sirvió bastante para entender la presentación, ya que yo no vengo de ciencias sociales. Entonces, básicamente lo que hablamos fue dividir en tres partes. Uno, hablar un poco, aunque no sé exactamente el tema ahora de la mesa, que es de la comunicación de la ciencia, porque es la parte principal del tema del Congreso. Segundo, un poco cómo un científico experimental de las ciencias exactas y naturales ve la factibilidad, cómo el tema de ciencia no hecha cotidianamente lo que nosotros podemos hacer, no lo de las ciencias sociales. Y tercero, política, porque todo esto obviamente está relacionado con acciones políticas y hablando acá en particular de nuestro país, que es lo que podemos tratar de pensar y realizar alguna acción. Primero, en cuanto a la comunicación, yo voy a discutir con el Profesor Marés, que hizo, deliberadamente para ser provocativo, la separación entre los que hacen ciencia y comunican ciencia. Porque una cosa que cambió radicalmente Galileo es el concepto de que el científico tenía que comunicar y él pasó a escribir en italiano en lugar de escribir en latín, lo cual fue un cambio a tratar de dirigirse a algún. Y esto es un problema que podemos tener nosotros, que estamos describiendo papers cotidianamente técnicos, para eso nos va, que eso nos ganamos la vida. Si no lo pudiéramos hacer, un trabajo que fuera técnico, lo estaríamos haciendo bien. Pero tenemos que dejar de hablar en latín para estar en contacto cotidianamente con la gente, sobre todo pensando en investigadores, docentes que trabajamos en policía y en la universidad pública. Tenemos un compromiso con eso que tenemos que llevar más allá de la comunicación cotidiana. Nosotros en el Instituto de Libera hemos tratado, con la gente de comunicación acá del CST Rosario, hacer varios eventos, tratando de involucrarnos en eso desde lo que podemos hacer nosotros. Y ahí me viene, bueno, una de las dudas, como dije antes, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy comunicando. Y a uno le toca hacer un montón de cosas, yo pienso en mi trayectoria. Yo soy químico, la materia que doy clases es biofísica, ni siquiera tiene el nombre química ahí. Y estoy director del Instituto de Biología y Molecular. Y ahora estoy hablando de comunicación. Bueno, si este tipo roba, está un poquito se aplicando. Sabemos que en la ciencia ya, porque no me atrevo a hablar de lo que pasa en las ciencias sociales, muchas de las fronteras se han roto y la inter y multidisciplinaridad son un componente esencial de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué me atrevo a hablar, digamos, yo de comunicación? La ciencia moderna no tiene sentido si no es comunicada, al menos por sus partes. ¿Y cuál es el efecto de comunicar, aunque hablemos del latín con los químicos y con los físicos que son nuestros pares? Es que puede ser validada por la reproducción del otro lado, hablando de las ciencias que son experimentales. Yo hago un experimento. Ese experimento, con determinados controles que puedo hacer, que son tan importantes, controles positivos y negativos que se llaman como un experimento en sí, nos permite sacar una conclusión. La conclusión puede estar muy mal, porque va a depender de los supuestos que yo haga, de cómo diseñe los experimentos. Pero lo más importante para nosotros, como científicos refutacionistas poprianos, disculpen que traiga hasta acá y espero que nos induzca la náusea, pero es lo que tenemos que hacer para hacer ciencias experimentales cotidianamente. Nuestro experimento tiene que poder ser reproducido para ser validado. Poder ser reinterpretado y el progreso de la ciencia es precisamente reinterpretar en otro contexto y hacer un experimento que sea superador. Y acá viene una de las interpretaciones, una de las definiciones de la ciencia que a mí me gusta, que es como una intersección de tres caminos. Lo que se conoce, porque nosotros construimos sobre el conocimiento preexistente, lo que desconocemos, que es lo que genera a través de la curiosidad una barrera por vencer, tratar de generar algo nuevo, y después, lo que lo va a decir, la ciencia no tiene que ser totalmente transparente o inocente, utilizar ese conocimiento para impactar en la sociedad y en la realidad cotidiana. O sea, no podemos nosotros, los científicos, desentendernos de eso y decir solamente estamos trabajando por la curiosidad, que la ciencia basada en la curiosidad es y va a seguir siendo muy importante como un motor de la sociedad, pero no podemos quedarnos, dicho de una manera trivial, mirando en el hombre. Por eso, celebro que se le he hecho acá en Rosario congreso y es un gusto estar acá, porque, bueno, nosotros estamos muy involucrados en el tema en este de la comunicación. Eso es la primera cosa que quería decir. Segundo, ¿cómo es el desafío para nosotros cuando trabajamos en la ciencia no hecha? Claramente, esto ha pasado siempre así, como decíamos. Las agendas están marcadas por los gobiernos y los grupos dominantes. Y tenemos un gran problema, que hacer ciencia hoy experimental, física, química, biología, geología, requieren una gran cantidad de instrumentación y dependen, sobre todo, de una gran cantidad de conocimiento previo. Lo mismo que vemos nosotros, ahora con las generaciones jóvenes expuestas a una gran cantidad de información, yo lo veo cotidianamente en el laboratorio. Si yo comparo con hace 25 años cuando hice la tesis doctoral, que no tenía internet, que tenía que acceder a las revistas, había menos bombardeo de información. El cambio que estamos teniendo es esencialmente el mismo. Y si bien yo tengo toda esa información, la forma en que la tome y que puedo construir, condiciona lo que yo puedo hacer. Hoy por hoy, si quiero hacer un proyecto de algo alternativo, apuntando al sector de ciencia no hecha, realmente es muy, pero muy difícil desde el punto de vista fáctico, porque es como que tengo que empezar, no de cero, pero a generar un tipo de conocimiento. Y la posibilidad de trabajar experimentalmente en esto solo queda en la teoría, para nuestro caso. Obviamente que si se puede hacer desde la economía, las ciencias sociales, el tipo de análisis que se han presentado acá, pero si nosotros nos paramos en hacer eso, es realmente muy difícil. Honestamente yo no visualizo cómo se puede hacer, al menos desde donde uno trabaja. Lo que sí uno puede hacer es sentarse y pensar en la agenda y en la política, que creo que es importante. Y llegando a la tercera parte, qué es lo que sucede y cómo podemos hacer para trabajar esto en el país. Si yo pienso en general, en ciencia no hecha, nosotros lo que tenemos, históricamente, hemos tenido un país, lo he hecho. Y lo que somos, así como no entra a la página web y dice página en construcción, somos un país en construcción y nos va a llevar décadas a remontar dictaduras militares, instabilidades económicas y demás. Desde el punto de vista de la ciencia, en el ámbito de la ciencia, bueno, calculo que a todo le resulta claro y obvio en los últimos diez años ha habido una clara inversión decidida y un plan para apoyar la ciencia en el país. Pero lo más importante, más del dinero, es tener un proyecto, qué hacer con este dinero de la ciencia y del técnico. Bueno, yo como científico de CONICET, obviamente que estoy muy satisfecho de estar viviendo en este momento en particular, después de haber pasado por muchas inestabilidades. Pero lo que a nosotros nos está faltando es el tema de la diversidad. Diversidad de la oferta para financiar la ciencia. Y eso ha sido siempre así históricamente en el país. Porque, aun en épocas de destrucción de la ciencia o de CONICET o de poco financiamiento, la mayor parte del financiamiento de la ciencia vino del gobierno central. Entonces, nunca hemos tenido diversidad que venga de los gobiernos provinciales que puedan complementar y no competir todo este tipo de financiación, como sucede en cualquier país, o tener fundaciones sin fines de lucro que van a tener otra mirada. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Howard Hughes Medical Institute y en Inglaterra, el Welcome Trust, son las instituciones más importantes que financian investigación en biomedicina y ponen una gran cantidad de dinero apuntando a temas que el National Institute of Health de Estados Unidos no está mirando. Entonces, nosotros tenemos que generar una cultura de la financiación de la ciencia para determinadas cosas. La posibilidad de diversificar viene de que tratemos de tener una diversificación de la financiación porque va a haber distintos intereses. No podemos estar esperando que un gobierno nacional, sea cual sea el signo político, en un país que es tan grande y diverso, geográfico y socialmente, se apunten a las distintas cosas. Entonces, yo creo que un poco todos tenemos que trabajar, y lo digo acá para que lo lleven ustedes como comunicadores, y es una construcción lenta, como todas, pero podemos llegar a tener un cambio importante en el país que también logramos, pero que si no trabajamos y no aportamos a eso, no pasa nada. Gracias.